Cuatro letras Cuatro letras son mis claves Yo soy de Gales con saludo al 0-3 Mi respeto pa' su padre Acá por la tierra seguido Se ve un popo y vestido de militares Yo lo lanzo a cuento de milí, milí y cincuento Y RPG que no falten Unas trocas Bien entrenados también Y listos para el combate Yo vengo de abajo Nunca lo voy a olvidar ¿Por qué me metí a ese Gales? Es que a mi familia delante quise sacar Y uno tiene que atorarte Somos un equipo bien organizado Está ya entramos a cuatro estados Aquí en Guanajuato Ahorita me toca andar Después me voy por otro lado Me gusta en fiestas También las armas calar Y los alegres tocando El doble R Y me meto por mi chacán Y ese señor de los gallos Y de las mejores que damos Los Aler, el Barra, el Baiga El doble R